Se aprobó el informe de conciliación de la reforma tributaria en el Senado de la República con 61 votos a favor y 20 en contra. Ahora la reforma del gobierno del presidente Gustavo Petro pasará a conciliación a Cámara de Representantes y posteriormente a sanción presidencial. Con esta iniciativa, el Gobierno Nacional espera recaudar aproximadamente 20 billones de pesos en su primer año destinados a la financiación de programas sociales. Los senadores analizaron los 32 artículos de la reforma tributaria. 14 de ellos fueron incluidos durante los debates de trámite en el Congreso. En este informe de conciliación quedaron excluidos el impuesto a las pensiones y a las iglesias. También hubo modificación a los impuestos a los alimentos ultraprocesados y los impuestos a dividendos. De acuerdo con el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, se mantuvo la esencia de la reforma tributaria que había sido aprobada en las plenarias de Senado y Cámara y calificó como esencial esta ley para el país. La conciliación en la plenaria de la Cámara de Representantes se realizará este jueves y una vez culminado este trámite, el proyecto pasará a la sanción presidencial para convertirse en ley de la República. La conciliación en la plenaria de la Cámara de Representantes se realizará este jueves.